Muy buenas a todos, desde HavnubisGamerDora nos encontramos en un nuevo vídeo del Star Wars Battlefront Estamos en infiltración en el último DLC del Star Wars Battlefront que me he quedado súper rayado Estamos con Javichu Buenas Vale, 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 tengo la lagua a huevo, tú Y otro tío por ahí también Me estoy defiendo No, me ha estrellado Que buena Has dado la vuelta tú, el lado de la U Que ha dado la vuelta Ha dicho yo de esta mierda, me retiro, no quiero saber nada Chicos, chicos, que soy imperial ahora, soy imperial ahora Ah, que mal tío Me han matado Joder, me solo manda 60 puntos por quitarle Un cacho de vida a la U Que poco valorado estoy en el imperio, de verdad En los rebeldes No, somos imperiales, Javichu No, somos rebeldes Somos imperiales Somos rebeldes, troco Que no, tío Ah, es que tú estás en los rebeldes Oh Yo soy imperial Bueno, bueno Bueno, bueno Javichu, ¿dónde estás? No lo sé No tengo ni idea No sabes a la que estoy disparando, ¿verdad? No Porque te doy como agarras ahora Porque me acaban de matar, así que no creo Sí, 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 no es ¿Dónde estás, Javichu? No sé mal a patita Esto ya es algo personal, esta partida, ¿eh? Ya la quiero ganar porque es algo personal Dime por dónde estás, hacemos uno versus uno sin camiseta Sí, fuera de la nave A ver quién gana Y a puñetazos ¿Dónde estás, Javichu? Muerto Vamos a quedar en una zona neutral, tío En una zona neutral, eh... A ver, a ver, ¿dónde? Ah, Dios Eh, ponte por encima de los destructores, tú Que por ahí no hay solo haber gente Creo Venga O por debajo, no me acuerdo con dónde era Voy por el destructor de la izquierda ¿De la izquierda? ¿De tu izquierda o de la mía? De la mía Si solo hay uno, ¿no? Ah, no, que hay dos Hay dos Vale, vale, yo te estoy disparando ya por aquí arriba No me dispares que estoy dando la vuelta No seas graciosillo Que encima que te estoy esperando Yo qué sé Estoy dando la vuelta en un círculo de los destructores de arriba del puente Sabéis, tenéis que ver Porque ese único gilipollas que está dando vueltas es un círculo aquí Sí, sí, ya te veo ¿Me ves, no? ¡Ah, que me matan! ¡Que me matan! Te han matado, ¿no? ¡Hostia, tú! Que los alasú se van, tú Me cago en la puta Y tú dando vueltas ahí En la bolita No, va a entrar, tío Qué putada, tío Esos gilipollas No sé ¿Dónde está la bolita? 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 En fin Bueno, ahora viene el... Lo bueno, la parte buena de este... De este modo de juego, tío, en realidad Bueno, en realidad la parte buena es la última Sí Bueno, las dos Bueno, pero vamos Están bien Están bien las dos A ver, elige izquierda o derecha, Javichu No, no, ya Seguro que no vamos a encontrar así Quita, quita Quieren uno versus uno En plan Que sea esporádicos Sin que nadie lo sepa Hostia, que me suicido Hostia, que me suicido Uff Es que me da igual que me maten Mientras que no seas tú, tío Madre mía, vaya noob El que está de compañero conmigo, chaval Mierda, mierda Estoy mucho en vals aquí, eh Tío, y esto que hace... Mi compañero encima de la... De la puerta esta De donde salimos, tío ¿Es tonto o qué? Eh, eh Joder, puta ¿Eras tú? No, me ha matado la... ¡No! Una torreta, tío Hay random que no sé qué cojones hace ahí Madre mía, tío Mi compañero es muy malo, eh Cada vez que quieran hacer con él Está muerto O sea, le matan, tío ¿Dónde está, tío? Uff, qué susto para la chaval Eh, vaya lagazo que ha dado ese, tú Me cago en la puta Ese era como yo antes de tener fibra, tío Que iba de laje en la... Jajaja, salió volando Qué puta Mi compañero, tío Pobrecillo Yo no vuelvo a nacer como mi compañero, tío Hasta el rato No sé qué hace Hasta dónde salimos No se mueve ¡Qué buena! La que vino a hacer mi compañero ahí, tío Vale, a ver si no estoy con él Vamos, cúrate Porque no te curas ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te curas? ¿Qué le pasa? ¿Qué no se cura, tío? Y muere, tío Y muere O sea, media hora esperando Para que se cure y muere, tío Pero por qué no se cura ¿Qué le pasaba, tío? Igual tenía el... El... ¿Cómo se llama, tío? El Bers... Berserker, pero que yo también lo tengo No es tanto, tío O sea, no estás tanto tiempo con el... Me cago en la... Con la curación Que se me mata otra vez él ¡Ah! ¡Ah! Tío, ya... ¡Ah! Madre mía, que satisfacción, eh Ya estoy contento En que perdamos la partida Tónde se me pongo la porra Y porque estaba tocado ya Que si no... Y justo cuando la has tirado Seguro que me ha dado Y ya... Me ha matado El Dioxis, tío El buen Dioxis Me he puesto a cargar Cuando no tenía que ponerme a cargar Madre mía ¡Qué, qué, qué, qué... Cantidad de granadas, tío! En plan... A ver, que... ¡Otra vez! ¡No es cero, no es cero! ¡Watch out! Joder Ahora sí que me estoy inflando, tú Me ha visto encima de las cajas Casi muero, tú Y me caigo encima de todo el césped Perfecto Totalidad Soy una sombra Soy una sombra Si no les miro, no me ven Esa es la clave del Battlefront, tío Si no les miro... ¡Toma! Desde cuenca, chaval Vamos, 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 vamos Joder, tú Es que me quedo empanado, tío Y no hablo nada, tío ¡Hala, tío! Javichu, ¿dónde estás? Venga, cuéntamelo ¿Cuánto será, papi? Pues moriendo todo el rato ¿Cuánto será, papi? ¿A qué lado vas? Me da igual Yo estoy mirando desde donde tú naces En el de la izquierda Mirando desde donde tú naces Vale, vale Madre mía, tú Pues tenemos que agarrar por los huevos, ¿eh? Sí A ver, es que sí Estamos defendiendo muy bien Me ha matado antes de llegar al punto Ay, va uno al punto, tío Bien, bien Le he matado ¡Bien! Tú, el punto este Tío, podría venir más gente a defenderlo, ¿eh? Sinceramente Nah, pa' que ¿Dónde está, tío, la peña, tío? Toma Tú, tío No sé qué hacen Si es que están por en medio del campo, tío Mis esos no van al punto Vamos, vamos Yo no sé, yo no sé, tío Pero yo estoy defendiendo muy bien Vamos Mi equipo en general Estamos defendiendo muy bien Sí, sí Pero es que tenéis que ir atacar todos a un punto, tío Si veis que no Es que están todos en plan por en medio, tío No se acercan al punto Yo qué sé, tío Dispara a les para que se pongan a espabilar, tío No, a lo mejor si le disparas sepa bien El Kreni que está por ahí Uy, dispara sin que ver Vale Tío, no veo a nadie ahora, tío En esta torreta no está atacando a nadie Joder Madre mía, tío No viene nadie ya ¿Tú dónde estás, Javichu? Para hacer un bolso Cabrón Mierda Ah, puta torreta A ver Vamos a ir por aquí Otra vez aquí, tronco Me voy a poner a hacer otra vez contigo Te lo juro, ¿eh? Vamos a ir Toma, impresionador Sí, señor A ver si cuela, tío Nah Esto es una guarrada, en realidad Voy a parar de hacer eso Tío, no veo a nadie, tío ¿Qué está pasando? ¿Dónde estáis todos los rebeldes? Yo voy para el que tiene más gente El que tiene cinco Bueno, no Voy a ir al tres Qué coño ¿Qué tres? ¿De qué estás hablando? Es que te he marcado los Los que hay En el punto Ya, pero es que a ti te marcan unos Y a mí me marcan otros, en realidad Ah, sí Claro, a ti te marcan los que marcan tu equipo Y a mí los que te marcan a mí Claro, claro Claro, claro Es verdad Tiene lógica Tiene lógica Puede ser Pues en realidad Queda del todo Voy a ir Tú, ahora sí que viene gente aquí Con Dios, tío Vamos ¡Vamos! ¡Venid aquí! ¡Vamos! Gracias No sé qué me ha dado Voy a poner el escudo aquí mismo Vamos a coger esto de aquí Y vamos para... ¡Joder, tío! Estáis atacando fatal, ¿eh? En realidad Yo lo siento mucho Pero estáis atacando muy mal No llegáis al punto, tío Me estoy aburriendo O sea, fíjate lo que te estoy diciendo Me estoy aburriendo En la nave que estoy defendiendo yo ¡Joder, tío! Me has eliminado ¿He sido yo? Con la granada de diexis ¿En serio? Pues la tira hace mazo, ¿eh? ¿He sido yo? ¿En serio? Sí Me ha puesto que... Que me habías matado tú Con la granada A ver, había dos delante Que me estaban disparando Que también... Pero... Tú te has llevado a la baja ¡Qué guay! Pues nomás que yo sepa No la he visto, tío A ver si cae la... La dioxi se cuela ¡Uh, sí! Que cuela Está haciendo pupa ahí Toma... Toma ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! El tren y me cago en todo Vamos, ¿dónde estáis? Joder, qué mal voy, tío ¿Hay alguien? Ah, pues tiro... No, esto está perdidísimo, tío ¡Oh, qué mal, tío! Menos mal que se ha cargado al otro Qué bizco... Qué mal le he disparado ahí, tío ¡Quita, coño! Uf, casi muero, chaval Joder, tío ¡Ay, que te batalló! No, la torre... ¿No? Qué cabrón Manda ayuda, entonces La torreta de atrás Manda ayuda, entonces, tío Qué mal, ¿eh? Se han colado, se han colado Ah, no Me lo he pasado Vale Nada, esto está... Te voy a salir que... Que tengo muy mala puntuación Te vas a salir Ahí voy a jugar Retirando el cable Pero, espérate Todavía que quedan 30 segundos No, 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 30 segundos ¡Uh, uh, uh! ¡Que habéis puesto la carga, tú! Ahora, ya la he desactivado De nada, chicos ¿Dónde está, tío? Aquí la he activado Ni idea Madre mía, tú Es que hemos puesto aquí una defensa, chaval Tío, ¿por qué me sale el tie-striker Y no me deja, tío? O sea, le doy y se quita No sé Madre mía Victoria, chavales Me quedaban 10 segundos O lo que sea Vale, vale Pues nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dadle me gusta Suscribiros al canal si no estáis Y madre mía La mejor puntuación en objetivos Es que soy tan bueno Y lo dicho, chicos Dadle a me gusta si os ha gustado Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós! Adiós